Bienvenidos al Noticiero Cultural y Artístico de Arte y Difusión en Expansión en Colaboración con Cultura Etc. En este espacio tendrán las noticias culturales más relevantes de la semana, así como también habrá mesas de discusión con especialistas invitados. Además se hará recomendaciones para asistir a eventos culturales siguiendo las medidas sanitarias correspondientes. Nosotros somos Axis Noticias, Cultura y Arte en Expansión. Alebrijes gigantes mexicanos llegan al Rockefeller Center en Nueva York. La cultura zapoteca está presente en Nueva York, pues dos alebrijes oaxaqueños llegaron este viernes 22 de octubre al Rockefeller Center de Nueva York, junto a dos catrinas enormes con la encomienda de proteger a los miles de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. La llegada de los alebrijes supuso el comienzo de la Semana de México como parte del mes de Oaxaca en Estados Unidos, que coincidirá además con la popular celebración del Día de Muertos, que conmemorarán las Catrinas, uno de los iconos más representativos de la cultura mexicana. Las impresionantes esculturas de un jaguar y de un águila, animales protectores de la cultura zapoteca, fueron realizadas por el taller de los artesanos Jacobo y María Ángeles y son resultado de una alianza entre el Rockefeller Center y las autoridades de Oaxaca. Los alebrijes se conocen como guardianes de los sueños y fueron llevados a Nueva York con la intención de proteger a los migrantes inspirados en la historia de Francisco, el abuelo de Jacobo, que emigró a Nueva York hace muchos años para trabajar en una construcción para luego regresar a su país. En la cultura zapoteca tenemos 20 animales y tenemos la creencia de que nos protegen y hay tres símbolos de poder que son los que quisimos traer para este momento especial. El jaguar que es el animal terrenal, el águila que representa el poder visual y la serpiente representada en la cola del águila como un dragón y que puede vivir en tres mundos. Lo que tratamos de expresar con el arte es una manifestación pura de defender la dignidad humana, de que todos somos importantes y que tenemos que respetarnos, comentó Jacobo. El Museo del Prado de Madrid, una de las pinacotecas más grandes del mundo, llegó a México con la exposición fotográfica de una selección de las obras más icónicas de su colección a las rejas del emblemático bosque de Chapultepec de la Ciudad de México. En total compone la exposición El Museo del Prado en la Ciudad de México, más de 50 producciones fotográficas de pinturas del Museo del Prado. La selección contempla obras desde el siglo XVI hasta el siglo XX y cuenta con pinturas españolas, francesas, alemanas, italianas, flamencas y también alguna que otra obra americana. Entre las 55 imágenes se pueden encontrar nombres reconocibles como Las Meninas de Diego Velázquez, La Maja Desnuda o Saturno devorando a un hijo de Francisco de Goya, El Cardenal de Rafael o El Jardín de las Delicias del Bosco. La exposición se podrá visitar hasta el 16 de enero. El peligro de desaparecer acecha decenas de museos en México y Centroamérica. La UNAM realizó una encuesta sobre el impacto que ha tenido el COVID-19 en los museos de países como México, Centroamérica y el Caribe y del riesgo que estos recintos tienen de cerrar permanentemente. Para este estudio se consultaron 285 instituciones de las cuales resalta el caso del único Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, que a finales de julio se declaró en quiebra, pero esto no es lo único, pues el 77% del total reporta una falta de presupuesto y el 63% considera que el mantenimiento de sus instalaciones es precario. La encuesta representa una muestra de la difícil realidad que preocupa al sector cultural del mundo, pero que se endurece en las 10 naciones analizadas en la región, explica Graciela Erla Torre, titular de la cátedra del UNAM con el Instituto de Liderazgo de Museos. El panorama se oscurece en México tras la reciente aprobación de la miscelánea fiscal que limitará los donativos que las empresas podrán deducir de impuestos en el país, advierte el especialista. En este país al menos ocho museos están en peligro de extinción y cerca del 14% de los empleados del sector han perdido sus empleos a más de un año de la pandemia. Además de la torre apunta que con los recursos de la Secretaría de Cultura contemplados para el próximo año no están incluyendo la asignación para apoyar a estas instituciones, aunque sí se prevé un incremento por poco más de mil millones de pesos para ciertos proyectos insignia del gobierno, de esos recursos se va a distribuir un 25% al proyecto prioritario del Bosque de Chapultepec. Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2021 para Teddy López Mills La poeta, ensayista y traductora mexicana Teddy López Mills ganó el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2021 por su contribución a la literatura mexicana en general y su afinidad con la obra de Inés Arredondo. Así lo anunció este martes 26 de octubre la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Teddy López Mills ha sabido hacerse presente en la literatura mexicana con una obra exigente en la que explora e innova los territorios de la creación, sin dejar de tener en cuenta la necesidad de desprenderse de lo inmediato y apostar por la condición perdurable de la letra en el tiempo, con un original manejo del humor y la ironía. Esto fue lo que declaró el jurado dictaminador. Teddy López Mills obtuvo en 1994 además la beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y ha obtenido entre otros premios el Nacional de Literatura Efraín Huerta por Segunda Persona 1994, el de Literatura José Fuentes Mares por Contra Corriente, el Premio Javier Villaurruti en 2009 por Muerte en la Rue Augusta, entre otros, además es autora de otros libros como La Invención de un Diario, Mi Caso Rambó, Lo que Hicimos y Cascarón Roto. La ceremonia de premiación se realizó de manera virtual el pasado 30 de octubre. Subasta de más de 41 millones de pesos en puja de 80 objetos prehispánicos. Una nueva subasta está en puerta y esta vez es la de la Casa Christie en París, la cual pretende obtener entre 27 y 41 millones de pesos al vender en una nueva puja 80 lotes de piezas de arte prehispánico vinculadas con México. La venta se realizará el 10 de noviembre e incluye objetos precolombinos, entre ellos obras maestras taínas de la colección Artes Fiore. En total se ofertan 139 lotes con obras procedentes de diversas culturas asentadas en América. El nuevo remate de Christie's incluye piezas de las culturas maya, teotihuacana, azteca, mezcala, olmeca, entre otras. La subastadora también ofrece casi 40 creaciones de la cultura taína y algunas provenientes de territorios que al presente pertenecen a Perú, Panamá, Costa Rica y Honduras. El historiador y arqueólogo Daniel Salinas Córdoba, radicado en Alemania, declaró para el periódico La Jornada lo siguiente, subastas como la de Christie's del 10 de noviembre impulsan la mercantilización y privatización del patrimonio cultural, perpetúan el despojo e impiden el estudio, disfrute y divulgación de las piezas, al fortalecer al mercado y la demanda de antigüedades arqueológicas precoloniales americanas promueven el saqueo arqueológico, más allá de lo legal, estas ventas son moralmente cuestionables y reprochables, se está lucrando con el patrimonio de los pueblos de distintos países latinoamericanos que no tienen siquiera la oportunidad de conocer las piezas, estudiarlas ni disfrutarlas. Daniel Salinas menciona que hay que esperar a que los peritos de la INA determinen si alguna de las piezas es original, siempre existe la posibilidad de que sean de las muchas falsas creadas en el siglo XX para suplir la demanda de antigüedades precolombinas. Una tecnología de detección identificó más de 400 centros ceremoniales de la cultura olmeca. La teledetección de una gran región de México ha revelado cientos de antiguos centros ceremoniales mesoamericanos, incluido uno de gran extensión en un sitio importante para la antigua cultura olmeca. El método de detección remota, conocido como LIDAR por sus siglas en inglés, identificó 478 centros ceremoniales en áreas que fueron el hogar de las antiguas culturas olmeca y maya que datan de aproximadamente 1.100 y 400 años antes de nuestra era. El estudio fue el más grande de este tipo que involucró a la antigua Mesoamérica, cubriendo todo el estado de Tabasco, el sur de Veracruz y partes de Chiapas, Campeche y Oaxaca. LIDAR es un dispositivo que permite determinar la distancia desde un emisor láser a un objeto o superficie utilizando un NAS de láser pulsado. La tecnología entra en la vegetación y señal estructuras que de otro modo no se verían. Un gran centro ceremonial fue ubicado en el sitio olmeca temprano llamado San Lorenzo, que se encuentra en Veracruz en las tierras bajas cerca del Golfo de México y que estuvo en su apogeo aproximadamente entre 1.400 y 1.000 antes de nuestra era. Este y otros hallazgos en el estudio que datan después del de San Lorenzo sugieren que los olmecas y otros pueblos de la región intercambiaron ideas, por lo cual los investigadores que han utilizado este recurso consideran que es de vital importancia en el estudio de estas civilizaciones. Piano, la casa productora que es un orgullo mexicano para el cine. Este año el Festival de Cine de Cannes tuvo una fuerte presencia mexicana, crevasó la alfombra roja y llegó hasta el palmarés del veterano certamen. Anel dirigida por el francés Leo Carax y Memoria se alzaron con el premio a mejor director y el mejor premio del jurado. Detrás de ambas cintas está Piano, la productora y distribuidora mexicana que también proyectó en la ciudad francesa Bergan Island, con la que se convirtió en la primera productora mexicana en llevar tres filmes a la competencia. La compañía que fundaron Julio Chávez Montes y Sebastián Hoffman presenta el popular Festival Mexicano de Morelia Los Filmes, Témpora de Campo, Pobo, Su Noche Blanca y Ossers, el documental Homenaje Eugenio Polgovski y la misma Anet, filmes que tras un año de cierre de las salas se exhibirán en cadenas como Cinépolis. Piano también participó con una aportación para el Fondo de Emergencia Audiovisual que se creó para apoyar a los trabajadores de los sets de filmación que se quedaron sin ingresos por el parón de los filmes, iniciativa que fue impulsada por Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro, entre otros reconocidos personajes del medio del cine. Regresó el Festival Internacional de Cine de Morelia en México. La Ciudad Mexicana de Morelia, capital del estado de Michoacán, vivió el regreso del cine presencial con la inauguración del Festival Internacional de Cine de Morelia, un encuentro fílmico que expuso el trabajo de más de 100 realizadores durante una semana. El estreno del filme Anet fue la encargada de abrir el festival mientras que la directora del Instituto Mexicano de Cinematografía, Mariano Vargo, agradeció la labor cultural del festival y el impulso que le da a los cines de México. El Festival Internacional de Cine de Morelia propone el cine que construye a través de intercambios de ideas, relatos, propuestas y acuerdos de producción y hace crecer el cine mexicano. Entre los asistentes destacó la presencia de la cantante Natalia Lafourcade, quien se mostró emocionada por ver por primera vez la película inaugural en la que tuvo una pequeña participación junto al protagonista, el actor estadounidense Adam Driver. Recordemos que en 2020 el Festival de Morelia fue uno de los eventos culturales que tuvo que adaptar su formato a la virtualidad y con poca actividad presencial continuó con el impulso al cine mexicano en un formato que, según sus organizadores, conservarán en las próximas ediciones. Regresa el Festival La Mata Atena, el Festival Internacional de Cine para Niños. De la mano de la Cineteca Nacional y la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario de la UNAM, se celebrará el Festival de La Mata Atena, uno de los más longevos del país, el cual será organizado por la Asociación Civil La Mata Atena. El festival estará disponible en formato híbrido y por segundo año consecutivo en la plataforma del Instituto Mexicano de Cinematografía. En el encuentro participarán más de 23 países y se efectuará durante las tardes entre semana y los sábados por la mañana. En su programación, compuesta por 81 materiales, en los que destacan Corazón de Mesquite de Ana Laura Calderón y Los Lobos de Samuel Kishi, el Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños se llevará a cabo del 7 al 13 de noviembre. Moral de Brasil pintado con las cenizas de los incendios en el Amazonas. El artista mundano, quien lida sus obras a causas sociales, recolectó 200 kilos de cenizas de un crimen medioambiental del incendio en Amazonas, para lo cual tuvo que recorrer 10.000 kilómetros y con este pintó la pared de un edificio del centro de Sao Paulo, titulado El Bombero Forestal. Nace el proyecto de la ciudad lectora en la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México, en conjunto con el Fondo de Cultura Económica, busca que servidores públicos se sumen a los clubes de lectura, haciendo uso de pilares de las universidades y de los IEMS con el objetivo de acabar con el analfabetismo. Dio inicio el 21 de octubre y finalizará una primera etapa en marzo del 2022. Paco Ignacio Taibo mencionó que el programa de Ciudad Lectora se dividirá en 22 puntos con la finalidad de formar clubes en salas de lecturas y que sean de funcionamiento permanente. Entre los puntos que destacan son la promoción en la formación de los videoclubes en las oficinas y centros de trabajo de gobierno capitalino, habilitar en 5 meses 3 libro buses permanentes para la Ciudad de México. La incorporación de las librerías de escasos recursos a un plan entre el Fondo de Cultura y la Secretaría Económica de Gobierno para otorgar créditos financieros y de libros, entre otros. A esta campaña lectora el gobierno de la Ciudad de México aportará 5 millones de pesos para las ediciones de distribución gratuita. Venta de ropa en el Centro Cultural Casa García Márquez. Emilia García Elizondo, nieta de Gabriel García Márquez, realiza el evento El Armario de los García Márquez como parte de las actividades de la inauguración de la Casa de la Literatura Gabriel García Márquez. Para este evento hizo una selección de más de 400 prendas y accesorios de guardarropas de sus abuelos. Esta recaudación de fondos será para la Fundación Fisanim a cargo de la actriz Ofelia Medina, fundación que apoya a niños de comunidades indígenas. El lugar está ubicado en el número 19 de calle de La Loma, en Lomas de San Ángel. Orquesta Filarmónica en un penal de Torreón. Las autoridades de Coahuila junto con empresarios inician un proyecto cultural para recrear una orquesta formada por reos en el Centro de Re-Adaptación Social de Torreón. Para los reos este proyecto ha significado una segunda oportunidad y anhelan poder llevar la música a su entorno una vez cumplida su condena. Esta forma parte de un programa de reinserción que consta de mejoramiento de áreas, las zonas verdes y la enseñanza de un instrumento musical. En esta orquesta participan 60 hombres de un total de 1100 internos. El proyecto fue creado por la asociación Dime hace menos de un año en Torreón, sin embargo ha tenido dificultades por tratarse de criminales sentenciados por la ley y estigmatizados por la sociedad. Y estas fueron las noticias culturales más relevantes de la semana, nos vemos en la próxima emisión.